Con más información y nos vamos al diálogo con Ángel Mora, desde la asociación bancaria, nos cuenta que se van a suspender las medidas de fuerza hasta el año que viene, es decir, por una semana, no demos tantas vueltas. De la misma forma, nos brinda detalles de cómo va a continuar el trabajo en el periodo de vacaciones. Esto decía Ángel Mora. Se ha dado un paso adelante, especialmente con la Cámara ABA, que nuclea los bancos privados de la República Argentina, los bancos extranjeros en particular, y el Banco Central de la República Argentina, que venían boicoteando los acuerdos firmados con la mayoría de las cámaras, que representan arriba un 80% de los bancos, que son Adeva, ABA y Avapra. Con ellos ya está cerrado el acuerdo, parcialmente está cerrado con el Banco Central de la República Argentina y con ABA, y sí trascendió ayer la posibilidad de medidas de fuerza. En realidad, hasta ahora hemos suspendido en reiteradas oportunidades las medidas de fuerza, en función de que se dialogue, se llegue a buen puerto, y fundamentalmente no se perjudica a los jubilados, a las asignaciones sociales, ¿no es cierto?, familiar y todo esto que se percibe en estas épocas. Y bueno, gracias a Dios estamos llegando a un fin de año tranquilo, esperamos estos días ya cerrar definitivamente el acuerdo, con la homologación correspondiente por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y bueno, este es el estado de situación. Esta semana tenemos en vista una semana tranquila en este sentido, ya que se ha avanzado, se ha dado un paso importante para que estas dos, para que esta Cámara de Bancos Extranjeros y el Banco Central pague, ¿no es cierto?, una compensación el 5 de enero. Así que quedan algunos detalles, algunos ítems por cerrar, que yo no creo que sean obstáculos para que podamos ni finalizar ni comenzar el año tranquilos o bien, digamos. En este caso, en la reunión del día de ayer ha intercedido el Secretario de Trabajo, ¿no es cierto?, que intervino en la reunión y exhortó, ¿no es cierto?, a la Cámara de ABA y al Banco Central para que se avengan a este pago que ya se había acordado en la otra. Y bueno, primó la cordura en sentido común. Y por ahora estamos tranquilos, con una medida de fuerza en suspenso, ¿no es cierto?, pero que confiamos que con la buena voluntad de las partes esto no se va a concretar, digamos. Bueno, más allá de las medidas de fuerza, ¿cómo seguirá la tensión en los bancos en el periodo de vacaciones? Toda la comunidad está interesada en saber cómo se manejarán. Sí, la tensión va a ser normal esta semana, como habitualmente en los fines de año, todos los bancos o adhieren al azueto o parcialmente adhieren, ¿no es cierto?, a partir de determinado horario. Pero eso lo tendrá que definir cada entidad bancaria, ¿no es cierto?, o en su conjunto a través del Banco Central, a lo mejor tomarán alguna decisión que involucre a todos los bancos. Pero concretamente, así como se trabajó el viernes pasado, hasta el momento, hasta el momento no está previsto que haya ningún tipo de azueto para el día viernes. No quiero decir con esto que por ahí, el día de mañana o pasado, se anuncie de que los bancos también adhieren a este azueto, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con la parte gremial ni nada de ese pareja, sino que sería una decisión pura y exclusivamente de todos los bancos del país, ¿no es cierto?, a través de su ente rector, que es el Banco Central de la República Argentina.